Bueno chicos, vamos a hacer entrega de unos diplomas por haber participado todos también este curso de primero C del IES y TACA que lo habéis hecho muy bien dentro del proyecto compartiendo opciones, habéis participado en actividades como la chococharla, jugar al ajedrez en los horarios de recreo, los tipos de juegos de mesa, también habéis participado mucho y por haber colaborado tanto en este proyecto pues se os va a hacer entrega de unos diplomitas. ¿Vale? Bueno pues ahora mis ayudantes, Matías y Miriam, vais entregándolos de uno en uno, ¿vale? Venga, tenemos un primer diploma a Daniela Fedo, enhorabuena Daniela, a Gonzalo Alvina, también, a Álvaro Pablo, a Quirlo Camacho, a Jaime de Tena, a María Domínguez, a Adriana Espejo, a Pedro González, a Mario González, a Blanca Kempe, a Pedro León Sotelo, a Matías López, también, Rocío Manzano, a Luis Montano, a Luis Medina, a David Mule, a María Muñoz, a Marta Muñoz, José María Pavón Pepe A Laura Pérez Carlota Ponce Martina Rodríguez Elena Romero Paula Romero Para ti, Guillaume Nacho Sánchez Y Marta Santiago Mario Hernández Sois el curso más participativo, que lo sepáis Lo hacéis muy bien Para los grabadores y para los chicos Y esperamos que el año que viene, el curso que viene, sigáis participando así de bien y con esa mano El otro día vimos en esta clase los chicos y las chicas que habían estado participando en el proyecto este tan bonito que hemos empezado este año Hay chicos y chicas de la clase que han venido a hacer las chocachaldas informales en la hora de recreo Otros han ido al pueblo a hacer la campaña Otros han ido allí a Luz, a Luz, hasta con los compañeros que vieron unos chicos de espacio, unos deportistas en silla de ruedas Y entonces, a esos chicos y esas chicas que han participado este año en el proyecto Yo les voy a entregar un diploma Así que, un diploma de participación ¿Vale? Que pone diploma al alumno Ahora vamos a ver que antes no se nos vamos a dar Somos participantes Por participar y colaborar realizando tareas de forma voluntaria Durante el curso 18-19 en el proyecto Compartiendo Entonces, venga, pues primero vais saliendo Los vamos a poner aquí conmigo Y luego os vais a quedar porque nos vamos a hacer un apuntopunto de recuerdo del curso que será en el curso especial Venga, Ricardo Carles Hugo Fernández Vamos a dar un beso al señor Muraco ¿Ariel? Sí Gracias Gracias Ignacio Gracias 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 Matarocío No hay No hay No hay Cristina Adrián Montero El Cría Nava Alicia Sandoval Descartes Créctor ¡Vamos, Marcos! 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 Inés Pérez ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! Daniel González ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Gracias!